Del 3 al 7 de enero, el Cantón de Pérez Celedón fue sede del intercambio de experiencias entre Panamá y Costa Rica sobre la producción y procesamiento de café y cacao en el marco del programa de agrobiodiversidad indígena y campesina en Centroamérica, de acuerdo con la página en Facebook de Asicafox Centroamérica. Como parte de esta gira, se tuvo un intercambio en la visita a una finca conocida como Capicacoa de Marvin Arias, ubicada en la Comunidad de Santa Elena del Distrito General, esto dentro del Correor Biológico Alexander Scosch. Esta es una finca diversificada donde se ofrece turismo rural comunitario, pimienta, achiote, cúrcuma, chocolate, harina de yuca, cambucha, entre otros. Además, cuenta con una pequeña planta donde efectúan el proceso del cacao. Inicialmente, se realizó un intercambio de información sobre temas relacionados sobre la organización, sus actividades, sus proyecciones y los productos que elaboran. Técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, productores, miembros de Pronajur y beneficiarios del programa Paises C, en Panamá se autopresentaron y manifestaron su agradecimiento a la cooperación alemana y a SICAFOT por la oportunidad de compartir estas experiencias. Cultivar un poco diferente, darle valor agregado a las materias primas, pero a la hora de producir las materias primas, producirlas diferente. Entonces, hasta el momento se han invertido insumos, más que todo en la parte de mejoramiento de los suelos. Colaboramos mutuamente, las organizaciones, tanto con la cooperación alemana, es muy importante a SICAFOT, la cooperación mutua para lograr esos objetivos, porque también permite fortalecer la parte organizacional. Seguidamente, se realizó un recorrido por las parcelas de la finca, donde los participantes recibieron importantes informaciones técnicas con enfoque agroecológico por parte de Marvin Arias y Víctor Vega, especialistas en agricultura orgánica. Posteriormente, se visitó la planta de procesamiento, donde se elaboran diversos productos, entre ellos barras de chocolate, vino de cacao, jengibre, cúrcuma en polvo, pimienta y harina de yuca. También se visitó un pequeño vivero de cacao, donde se hizo una demostración de injertación. Luego, el grupo se dirigió hacia la finca Jaboticaba, que se dedica a la premacultura y producen cacao, maní, yuca, jengibre y pimienta. Además, cuenta con un módulo de apicultura, donde desarrollan la producción de abejas sin aguijón. También se visitó la finca del productor Jesús Bonilla, donde cultiva cacao, café y banano. En esta finca se hizo énfasis en el control orgánico de plagas y enfermedades, elaborado de forma artesanal los biocontroladores, aplicando el concepto ecológico. Este intercambio se llevó a cabo gracias al programa Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica, ejecutado por ASICAFOC y financiado por el Ministerio de Cooperación Alemana a través del Banco KFW. Gracias. Gracias. Gracias.